El servicio social de CUNALEP está compuesto por 21 jóvenes que se inscribieron en seguridad pública para liberar su servicio social que consta de 480 horas. En promedio son 84 días que estarán trabajando con nosotros, calculando que se estarán llevando 4 horas diarias. Estos 21 jóvenes van a hacer una... esta semana estamos coordinando con la dirección de CUNALEP y vamos a llevar el servicio en 4 días de actividad en las que se van a ayudar a realizar pláticas de educación y seguridad vial en la escuela primaria Tiburcio May U, en la escuela secundaria Leona Vicario. Vamos a trabajar con los terceros grados y el 20 de noviembre se va a realizar una actividad en la cancha de la Javier Rojo Gómez, en la que va a haber una plática de prevención del uso de drogas y alcoholismo. Se va a llevar a cabo un festival deportivo y también se va a proyectar la película El Lorax. Todo esto en la cancha de la Javier Rojo Gómez el día 20 de noviembre. Y el día 21 cerramos actividades con CONALEP, con una jornada de limpieza en lo que es la instancia del DIF. Con el CONALEP y con el servicio social vamos a estar trabajando bajo este contexto del servicio social y vamos a ir llevando esta actividad a todas las instituciones y dependencias para llevar el mensaje. La seguridad es información y en la capacidad que tengamos como autoridades de transmitir esta información, pues estamos seguros que vamos a tener una policía más eficaz y más eficiente. El objetivo de la actividad primero es cultivar la cultura de la prevención. Prevención y evitar ser víctimas de la delincuencia. Estos 21 jóvenes van a convertirse en nuestros monitores, que van a llevar la información en coordinación con elementos de la Dirección de Tránsito y Seguridad Pública a las instituciones y dependencias. Se han elaborado una serie de señalamientos en papel cascarón, que son nuestros promotores, esos muchachos. Ellos le van a explicar a los niños qué significa cada señalamiento. Hay señalamientos restrictivos, informativos y preventivos. Y entonces cada joven que hizo su propio cartel o su propio señalamiento, le va a explicar a los niños qué es y para qué sirve. Es un programa que se hace cada semestre, una semana al año, digo al semestre. Nosotros nos, junto con alumnos, nos dedicamos a hacer labores de beneficio social. Participamos en programas también del municipio o hacemos conferencias en función a las necesidades del planteo. Normalmente trabajamos con el municipio, con la UNEM y con el DIF. Con ellos hacemos labores. Ahorita, con la Policía Municipal, estamos trabajando muy estrechamente el programa de vecinos vigilantes, creo que se llama, y es con el fin de que los muchachos cada vez se enteren más de los beneficios que tienen en relación a la Policía Municipal, que conozcan más la función de la Policía Municipal. Y no nomás eso, sino que además se involucren en el proceso de seguridad de la comunidad. También hacemos actividades de, pues vamos a llamar, de limpieza y de mantenimiento en algunos planteles que por sus propias características es difícil que ellas tengan mucho, con mucha atención a su plantel. Vamos a diversas escuelas a hacer limpieza, a hacer jardinería, a pintar, pintar lo que ellos nos pidan que pintamos, encargar los árboles. Y ahora también, en una nueva modalidad, vamos a trabajar en algunas colonias con niños, proyectándoles películas educativas y haciéndoles ver la importancia que tiene el educarse, el estar preparados para poder salir adelante y tener un mejor futuro. En CONALEP en la comunidad participan aproximadamente 75 alumnos, son 75 alumnos en todas las actividades que tenemos programadas. ¿Son alumnos de qué semestre? Ah, es abierto del primero, bueno ahorita tenemos primero, tercero y quinto, son de cualquiera de los tres semestres. Los que están participando en el programa de la Policía Municipal son del tercer semestre exclusivamente. Amén. Amén.